Hola amigos, ahora les voy a enseñar una herramienta súper útil para la edición de cualquier tipo de imágenes, flyers, llámese dinámicas, para cualquier cosa que ustedes deseen realizar. Esa herramienta es muy buena, es básico saber esto. Lo que vamos a aprender hoy es quitar algo que no nos guste de una foto. Yo seleccioné este paisaje muy bonito y quiero quitar a la persona. Lo que voy a hacer es utilizar la herramienta Parche. Voy a seleccionar lo que no quiero con mi pincel. Todo lo que no quiera lo selecciono. Le dejan un margen para afuera para que lo borre completamente. Ya que seleccioné el elemento que no quiero... ...ocupo la herramienta Mover, que está a la derecha. Y ahora elijo... ...con mi dedo sobre la pantalla... ...la parte que quiera clonar ahí. Tiene que ser algo así muy parecido a la montaña que hay atrás para que no se note la diferencia. Me parece que ahí se ve bien. Está perfecto. Ahora le doy a aplicar. Y ya no tengo a la silueta del hombre que estaba ahí sentado. Espero que les sea muy útil. Esta herramienta la vamos a ocupar mucho también para la edición. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.